Negra Negra en este tango va mi pena y al pensar que eras tan buena se me parte el corazón surge el ayer y desde aquí vuelvo a ver tu barrio, mi barrio tan lejos que bocar obliga surge el ayer y volverá a florecer tu esquina, mi esquina unidas por la calle amiga y el patiecito aquel de rosa y de malvón que en familia rondel vivió nuestra ilusión fue un enero que llegaste a mí y otro enero te perdí Negra que eras mía y te quería y que fuiste la alegría de las horas más felices Negra que en derroches maternales y ternuras iniguales tu cariño hecho raíces cuánto pasó y que lejos hoy cruzan los recuerdos Negra ya no siento aquel gustito que dejaba el matecito que tu mano me cebaba todo se perdió desde aquel día que los dos por culpa mía nos quedamos sin amor Negra ya no siento aquel gustito que dejaba el matecito que tu mano me cebaba todo se perdió desde aquel día que los dos por culpa mía nos quedamos sin amor Negra en este tango va mi pena y al pensar que eras tan buena se me parte el corazón ¡Gracias!